El abogado siempre es el último recurso. O debería serlo, en realidad. Pero la gente llega bastante superada de toda la situación. Y reclamos son varios, pero con la situación y el contexto que existe hoy, el principal es el tema de alimentos. El reclamo alimentario es el que más se siente. La componenda, o sea, el tema, ¿por qué es sensible? Porque afecta justamente las emociones, las cuestiones, los sentimientos más caros a las personas que tienen que ver con la constitución de familia, un proyecto familiar. Y cuando estamos hablando de que alguien le reclama alimentos a otra persona, es porque ese proyecto se cayó. El tema se truncó. Entonces, bueno, sumada a la frustración de que ese proyecto se ha truncado, digamos, de familia, que uno conforma, tenemos que cubrir las necesidades básicas. Y cuando hablamos de alimento, a ver, contanos qué son los alimentos. Claro, ¿cuál es el criterio que se establece? Primero preguntarnos, ¿qué es un alimento? Si bien nosotros tenemos, digamos, vulgarmente decimos, es lo básico, en el sentido jurídico, alimentos tiene que ver con todo, cubrir toda, la totalidad de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, en el sentido más amplio, desde lo que sería, obviamente, la cobertura de las necesidades básicas de alimento, de educación, de vivienda, pero también el tema del esparcimiento, si el chico lo tenía previamente a esta ruptura de una familia o de una vida en común, y todo lo que hace a la vida integral de esta persona. Entonces, cuando hablamos siempre del número de los alimentos o del porcentaje, que se habla mucho, siempre lo hablamos con Vero cuando tenemos las dudas, no tienen ni tope ni piso, como regla general, pero sí tiene relación directa con la capacidad que puede tener para cubrirla este padre o esta madre, estos progenitores, de satisfacer las necesidades de los chicos. Y el nivel de vida también que tenían los chicos, en caso de que se pueda mantener, que se haga esa continuidad. O sea, lo que se trata de hacer como principio general, como título grande, es tratar, tratar, porque no siempre se logra y la mayoría de las veces no se logra, tratar de sostener la misma vida que traía la persona que necesita recibir ese alimento. Si estamos hablando de un chico que una vez al año viajaba al exterior para sus vacaciones, bueno, habrá que hacer todos los esfuerzos para que eso suceda, porque esa es la vida que se le dio en ese proyecto que se cayó. Está bien, pero si hay... Sostenerlo ahora, claro, ¿qué nos pasa? Aparte de la crisis, ¿qué nos pasa? Nos pasa que tenemos que dividir dos entradas que iban para un solo lugar y para sostener un común, dividirlo en dos, ¿no? Porque eso es lo que pasa. Bueno, o una entrada que va a sostener al común. Bueno, y eso es donde se pone muy difícil cumplir con ese propósito. El propósito no lo bajamos, simplemente hacemos el mayor esfuerzo para cumplirlo. Por eso, perdón, Conti nos dice, no hay piso ni techo, porque hay muy vulgarizado esto de que es el 20 o el 30 o 10 por hijo, 15 por hijo, no existe eso. Eso es una pauta bastante reiterada de los tribunales, pero primero uno llega con lo que bien nos decía acá Conti, que es esto de ver cuál es la necesidad y ver qué es el que puede pagar, ¿sí? Como vos decís, uno, si es uno o dos. Claro, porque además siempre está muy instalado que es el padre el que se tiene que hacer cargo de esa cuota alimentaria. ¿La madre también se tiene que hacer cargo? ¿Siempre los hijos quedan con la madre o pueden quedar bajo la tenencia del padre? ¿Cuántas preguntas, Ju? Sí, muy bien, vamos a desarmar. Es para que lo vayan. Vamos a desarmar un poco. A ver. Primero, no existe más esa o es una presunción que se tiene de que los chicos sí o sí van con la mamá. Hoy en día se escucha más a los chicos, es una obligación que tienen los jueces y se toma este parámetro de no alterar la situación que los chicos ya venían desarrollando. Si de hecho vivían con el papá, no de buenas a primeras se los va a llevar con la mamá y se va a cambiar completamente su rutina, su vida. Sino que lo que se intenta es mantener esto. Lo que se habla hoy sí es de progenitor no conviviente o el progenitor que pasa menos tiempo en el cuidado de los chicos. Sí hay una relación muy directa entre el cuidado y la cuota o el derecho alimentario. Claro. Porque, ¿qué pasa? La persona que convive con los hijos no mide en términos económicos, pero sin embargo está las 24 horas a disposición de los hijos. Porque hay muchos papás que ponen esto en el tapete. Dicen, bueno, si yo le tengo que pasar tanta plata a mi mujer, pero bueno, el pibe le compro la camiseta, le compro la zapatilla, le pago el colegio y aparte le paso tanto. Claro, bueno, eso no se mide de esa manera. Primero que los hijos no son tasables en números. Acá hay necesidades que cubrir, ¿no? No se mide así. ¿Y cómo hacemos para medir el tiempo que el papá o la mamá que conviven con ese chico pone? ¿Cómo mido ese esfuerzo? Por eso digo, es una situación compleja y necesita de mucho asesoramiento y acompañamiento. Acompañamiento. Sobre todo si es posible ser integral. Nosotros, hoy por hoy, estamos casi necesitadas de un acompañamiento que tenga que ver con la salud mental, con psicólogo, con apoyo de ese lugar. Porque, por esto que hablábamos al principio, cuando llegan, llegan con muchos roces, muchas peleas, muchas... Sin posibilidad de hablar entre ellos. Y llegan porque ya no hicieron un acuerdo antes. Claro, no lograron acuerdo. Porque llega el abogado en esa situación. Antes de leer el mensaje, ¿qué pasa en este caso que les planteo si el papá o la... Hablemos del papá en este caso. Sí. Está negro, tiene un trabajo que no está blanqueado. Es muy complicado eso. Sí. O es un trabajador independiente y tiene su ingreso donde uno no termina de... Hay mucha gente en esa situación. Hay varias posibilidades. Primero, si hay una voluntad de acuerdo, esto de el porcentaje es el número o es la manera más fácil de sacar un número en instancias judiciales y por parte de los abogados. Pero también hay una posibilidad que es que estos alimentos se cubran lo que se llama en especie, es decir, se hace cargo de la cuota del colegio, se hace cargo de la cuota del club, cubre la obra social. Los traslados. Los traslados. Por ejemplo, los remiseros, los conductores de remises y taxis que muchas veces están en negro. Bueno, un aporte es hacerse cargo de todo lo que significa trasladar, que ojo, es un costo importantísimo. Obvio. Que si yo ir a la escuela, las actividades extraescolares cuando las tienen, esto es así, pasar tiempo, pasar tiempo con los hijos. Por eso, digamos, la medida de las posibilidades conlleva esto, de que uno cuando vos haces esa pregunta está como relacionando directamente con una cuestión forzada de quitarle los alimentos o de retenerle los alimentos de un sueldo. De repente existen muchas más estrategias antes de llegar a ese punto. Y lo último encadenado con eso, si el papá de ese niño no tiene ese dinero, el abuelo, es decir, el papá del progenitor, ¿se lo descuentan a ver? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quiénes tienen que pagar el alimento? Exacto. A ver. El alimento es un derecho que tiene el chico. Entonces, la necesidad necesariamente tiene que ser cubierta. A veces no solamente pasa que no pueden cubrir efectivamente los padres, sino que hay, hablamos de padres como estabas hablando vos, pero este progenitor es reticente también, porque pasa mucho y ha habido muchos fallos recientemente. Los abuelos hoy en día están obligados a cubrir esa necesidad. Pero sí, en este caso en particular de los abuelos, es de otra manera. ¿Por qué? Porque es subsidiaria esta responsabilidad que tienen o este deber que tienen. El primero obligado es el padre. El primero obligado son padre y madre, son los progenitores. En caso de que haya una falta de ellos, ahí sí podemos ir y requerirle a los abuelos que hagan un aporte, pero este aporte sí hoy la justicia lo limita de una manera y no es que no tiene tope ni techo, sino que hay una limitación. Estamos hablando de una persona que no tiene a su cargo necesariamente, o puede o no, pero cuando no lo tiene, a veces nos pasa mucho que son jubilados, por ejemplo, entonces es una persona que necesita también un resguardo porque las jubilaciones o son jubilaciones básicas o son jubilaciones mínimas, pero se les retiene y necesita sí o sí un límite que la justicia de hecho. El nuevo Código Civil en esto ha dado una vuelta de rosca muy importante desde el 2015 porque el nuevo Código Civil en general, como filosóficamente, hoy no mira más la propiedad privada de las personas o lo que tienen o dejan de tener, sino a la persona humana. En ese sentido, en el área de familia ha visto un altísimo impacto en las normas, por esa razón, porque eso es lo que atraviesa esta modificación legislativa tan importante. y en ese sentido, quiero destacar y ahora seguro van a aparecer muchos mensajes, no solamente los abuelos, los padres afines, ¿quiénes son estos? La nueva pareja, la nueva familia conformada, tenemos familias ensambladas, muchas, un montón. Bien, ¿está obligado el papá, no papá biológico, sino el papá ahora del cariño que convive con el menor a contribuir con ese alimento? Sí, señor. ¿Está obligado? Por supuesto. Sí, sí, como dice Conti, en sentido subsidiario, digo, hay muchas modificaciones en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos mirando primero la vulnerabilidad del menor, del adolescente o del incapaz. Estamos hablando de un incapaz por ahí, de reojo en el pantalla. Está, ¿quiénes son esos sujetos? Van a poder reclamarle a todos los adultos que están a su alrededor o que puedan contribuir, no digo indiscriminadamente, pero la ley los ha ampliado de manera importante. Pero queremos ir con algunos mensajes y vamos respondiendo. A mi nieto lo abandonó el papá y ahora tiene 13 años. ¿Qué derecho tiene ese padre biológico? Nunca le pasó nada, ni siquiera los visitó. En realidad el derecho es del niño. Eso iba a decir, en cola de lo que está hablando Vero hoy, específicamente toda nuestra legislación hace hincapié en los niños, niñas y adolescentes. Ese es el foco. Acá lo que sería es al revés. Ese chico tiene derechos y así lo quisiera ejercer de conocer a su padre biológico y aparte de requerirle también que se haga cargo de las... De la mantención. En un sentido también, sí, de la mantención. De la relación porque no nos olvidemos del aspecto emocional que muchas veces están cubiertas las necesidades económicas y no las afectivas. Buen día, chicos, tengo una duda. Yo tengo a mi bebé y el padre no pasa nada y me dice que aunque vaya a la justicia no me va a pasar porque tiene conocidos. ¿Se puede hacer algo? Él trabaja en la municipalidad en blanco. Conocidos. Bueno, debemos suponer que son gente que le está asesorando al papá muy mal porque ese papá tiene que hacerse cargo voluntariamente. Y sí se puede hacer algo, ¿no? Por supuesto, un montón se puede hacer. Tiene que buscar ayuda inmediato porque es un temita importante. Los alimentos retroactivos son muy difíciles de disputar, porque hay que hacer el reclamo, hay que demostrar que uno lo hizo, hay que demostrar que el otro no podía. Bueno, hay que arrancar con el trámite porque si no, ese trámite que puede ser desde una citación informal, ¿no? No, no estemos pensando en la justicia como primera opción. Esa es la última. La primera es abordar fuertemente y hacerle comprender al otro que tiene que tener que hacerse cargo de este menor. Y una de las consultas era, bueno, esto tiene que ver con lo que ustedes marcaban y la responsabilidad que también muchas veces tienen los abuelos en caso de requerirles a ellos también una ayuda para la cuota alimentaria. ¿Y qué pasa? ¿Un hijo con discapacidad es una cuota diferente a la que se tiene que negociar en este caso? En realidad lo que se contempla en específico con el tema de discapacidad no es tanto el monto de la cuota que sí va a ser distinto, tiene características diferentes, sino es la extensión temporal de esa cuota. Nosotros hoy en día tenemos que cubrir a los niños hasta una determinada edad es una obligación si se quiere ejecutable y a partir de hoy día el código establece en específico los 25 si está estudiando 21 si no está estudiando 25 cumplidos es el límite que tenemos. Ahora con un hijo discapacitado ese límite no va a existir porque no va a poder en algunos casos no va a poder existir una independencia plena de esa persona como para subsistir sin ningún tipo de apoyo de sus progenitaciones. No hay que confundir salario familiar porque creo que por ahí venía tal vez la confusión de la persona que hacía la pregunta el salario familiar sí es diferencial porque es un aporte que da el Estado a los trabajadores y que es un monto bastante diferente y bastante más elevado que el que le aporta a los hijos no discapacitados. Ahora es esto lo que tenemos que volver a mirar es la necesidad de esa persona y seguro que si tiene discapacidad va a tener necesidades especiales que atender y por supuesto termina siendo una cuota más alta. ¿Hasta qué edad es la cuota alimentaria? Hasta los 21 años de edad y se prorroga hasta los 25 cumplidos cuando esa persona demuestra estudiar. ¿Y que vive en su casa? No, no. No necesariamente. No, no, no. Los estudiantes que viven afuera como saben. Claro, pero ¿y esa cuota el padre en el caso de que sea el padre el que la paga puede dejar de depositársela en una cuenta bancaria a la madre de ese hijo y pasa directamente a ese hijo y ese hijo dispone del dinero? Desde los 18 años de edad porque ahí tenemos una diferencia antes coincidían los 21 mayoría con débito alimentario hoy los 18 es la mayoría 21 es el débito alimentario a los 18 ya puede disponer pero ojo porque si vive con uno de los progenitores que administra el dinero no es tan sencillo Claro Hay un montón de preguntas que están llegando todas esas van a ser contestadas por ustedes personalmente a través del estudio Fisback y Asociado así que chicas muchísimas gracias ha sido un placer tener la felicidad gracias gracias por haber venido un placer y a través de la